Piden el cierre de los videopabs por ocasionar muertes y delincuencia. Más de 300 pobladores del distrito de Yauli en la provincia de La Oroya se movilizaron por la carretera central y llegaron hasta el Ministerio Público. Exigieron además que aceleren los procesos de investigación de presuntos asesinatos que ocurrieron en los alrededores de estos antros de perdición. Bueno, el motivo de la protesta es porque en Yauli hay muchos videos que eso está traiendo problemas familiares, incluso hasta separaciones y ahora último la muerte de un yaulino, ¿no? Estamos cansados de los videos. Queremos que ya estos videos no funcionen en Yauli. ¿Qué hacen? Por decir, salen los hijos, llegan al video. Los esposos que trabajan, los que vienen de otro sitio a trabajar en la Siete Mineros se dedican a, digamos, trabajo a estar en los videos. Ya se olvidan de sus familias, se olvidan de sus hijos. Entonces, ¿qué esperamos? La marcha que fue pacífica mantuvo bloqueada por casi 30 minutos la carretera central. Los vecinos reunidos en el terminal municipal marcharon por la vía nacional, siempre resguardados por un contingente policial. Ello no impidió que congestionaran el tránsito, pues a la movilización se sumaron los trabajadores que la empresa de Viandés realiza en la vía, convirtiendo el tránsito en un caos. Es por eso el motivo que nos acercamos aquí a la Fiscalía Oroya, para que por lo menos pongan mano dura en lo que es el distrito de Yauli, para que cierren esos videos, porque ya venimos exigiendo hace tres años atrás, pero hasta hoy no tenemos resultado ni respuesta alguna. Y aquí los videos son burlas, se burlan de la población, se ríen de nosotros. Salimos a hacer las protestas, pero toda la vida se ríe. Un fiscal representante del Ministerio Público en La Oroya señaló que actualmente se investiga la muerte de uno de los vecinos, pero por falta de personal existen demoras en la denuncia que la municipalidad distrital presentó contra los locales. Los pobladores advirtieron que si no se hallan responsables y se aceleran las denuncias, arremeterán contra estos locales e incluso les prenderán juego. La muerte de K'achano leooan La muerte de K'achano leooan ¡No se vean el poder! ¡No se vean el poder! ¡No se vean el poder!